muy buenas chicos como están ser bienvenidos a mi vida estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar de cómo funcionar estoy viendo que varios creadores están haciendo y por qué no me voy a venir a la moda vamos a explicar un poquito cómo funciona el kilo al menos a mi manera y como yo entendido vale y obviamente debería ser lo mismo para todos pero bueno cada quien tiene su punto de vista y es respetable antes de empezar recuerden que el día de hoy tenemos el sorteo de una bendición lunar para aquellos que están suscritos en twitch o youtube en la versión de paga bien cómo funciona el equino bien primero que nada vamos a dejar un poquito de fuera al equino vale vamos a ir a lo más importante para saber cómo funciona el equino el primer personaje que va a meter como tal por así decirlo va a meter la mecánica nueva que ya está desde el inicio de la 4.0 más o menos con los nuevos personajes vale que podemos venir aquí si no mal recuerdo es pacto vale estar en uno de estos acto al esta parte vital que básicamente lo que hace el pacto vital es que te pone cuando tú activas eso se puede llevar con algunas armas de punta y lo que hace es que cuando tú atacas o activas una habilidad dependiendo el efecto que te pida para activar el pacto pues te va a generar esta barra roja esa barra roja que significa que mientras tengas esa barra tú puedes cumplir ciertas condiciones para obtener ciertos bonos de daño puede ser que al mejor mientras tengas esa barra y no cumplas la condición para quitarte la pues te va a quitar más vida y sucesivamente hay diferentes formas de cómo aplicar el pacto el pacto de vida para quien no entiende qué carajo un pacto de vida pues imagínense que es un contrato vale como si yo voy con el arrendatario y le digo ay no te voy a pagar el día de ahora no me vas a pagar yo pues clavo una multa extra no hay pedo no te paga una multa no pues no te paga 100 m pues te hago la multa y hasta que te sangre es suficiente y ya no pues no te puedas defender y termines preso en la cáncer en este caso el pacto de vida es más o menos lo mismo que un contrato real tienes que cumplir la condición para que te puedan quitar este pacto que me refiero que en este caso la mayoría de los pactos hasta el día de hoy que son los que aplican los factos y en este caso los factos y de fontaine vale vamos a poner aquí para tu y amigos vale que son estos dos vale aquí están los en escales de anemos en escales de crío vale que son los dos que lo ponen estos en el caso de ellos lo que hacen es que te ponen la marca y hasta que no ocurre cierta cantidad del efecto que ellos por supongamos te pusieron un 10 por ciento de extra colación en esta ocasión de que tienes que pagar 10 por ciento extra de curación pues no te lo vas a poder quitar y te va a seguir haciendo daño qué quiere decir esto que supongamos que yo tengo 20 mil de vida y él me pone la marca pues voy a perder 2000 de vida y yo al curar con bennett es a ese pacto enero más de 2000 de vida pues voy a quitar el pacto pero me pegó él el transcurso de que el pacto estaba activo me baja la línea verde y me baja la línea verde pues obviamente me va a hacer daño pero no me voy a poder curar esa línea verde porque porque hasta que no ocurre los 2000 que me puso del pacto de sangre pues o pacto vital pues no voy a poder curarlo vale obviamente hay otras armas que mientras tengas el pacto pues te va a dar cierto bono con lo cual pues bueno a tener más ataque o alguna bonifica también hay diferentes pactos no solamente el que acabo de explicar y bien ya entendido lo del pacto vámonos con arlequino vale ahora sí cómo funciona arlequino arlequino es un personaje que va a funcionar a través de pactos entonces no la voy a poder curar nunca si llega al cien por ciento de pacto de ella no hay maneras de cómo esquivar esa situación es decir poniéndole como tal un escudero como fuera el caso de songly para protegerla que no no se fuera recuerden que el tener el pacto no implica que te van a pegar un golpe y te vas a morir que fue lo que llegué a pensar en un momento y probablemente usted lo llegue a pensar y es que llega a tener la barra completamente roja aún teniendo la vida verde para recibir daño si no tengo a songly voy a no me sirve entonces pero si sirve lo que va a pasar con el pacto en el caso de ella es que se va a ir incrementando y obviamente el espacio donde esté el pacto de la vida supongamos vuelvo a repetir que tuvieras ese 20 por ciento pues no te vas a poder curar ese 20 por ciento porque ya tiene una habilidad pasiva la cual cancela cualquier tipo de curación para quitar ese pacto precisamente porque ya lo dice aún así ya tiene una habilidad para curarse que lo vamos a ver un momento pero antes de ir allá vamos a entender que las pasivas vamos a empezar por las pasivas porque bueno estos son los que hacen mover todo el juego literalmente vale la primera pasiva nos dice que básicamente mientras ella está en combate es decir adelante sólo puede recibir curación por parte de un efecto que se llama cenizas de la nutrición que básicamente su habilidad vale qué quiere decir esto y si yo tengo a mi alequino aquí en campo vale mientras ella esté en esta posición jugando la no se va a poder curar salvo con su propia habilidad pero si yo la tengo por ejemplo guardada en el equipo porque estoy haciendo rotación y activo una habilidad para curar pues sí que va a poder recibir esa curación de otros compañeros en ese sentido si puede llevar gilet pero no es recomendable porque al final de cuentas no lo va a poder usar los bonos en el campo cuando ya esté y aún así ella tiene una habilidad para curar esa es la primera parte número dos vamos con en este caso lo a sólo la fuerza sirve para proteger qué significa eso es sólo la fuerza sirve proteger recuerden que en este caso como ella va a quedar vendida supongamos que no tenemos un songly y ya va a quedar vendida en el campo por curación es decir hay un momento en que vayan al 100% de vida en la cual se va a poner el pacto y no se va a poder curar o no va a tener por así decirlo alguna forma aparte de la habilidad por si tiraste la vida y la tiraste mal yo que sé y te hicieron más daño porque hasta algún jefe pues a ella le van a dar un incremento de resistencia de todos los tipos los cuales va a aumentar un 1 por ciento por cada 100 puntos de ataque es decir hasta un máximo que tenga por encima de mil puntos hasta un máximo de un 20 por ciento vale que quiere decir esto que aproximadamente estaríamos hablando de uno de ata que aquí ya de base bien otro detallito antes de continuar explicando esto el día de mañana os voy a mostrar la build de cómo se va a armar al equino por aquí no tenemos quien lo quiera tomar fotito y todo ya voy a explicar cómo se arma con piezas reales para que usted vea cómo funciona vale bien pero en teórica así se va a armar y obviamente les voy a armar con diferentes armas bien volviendo nuevamente arlequino expliquemos ahora sí me voy a quedar con esta parte de aquí sin comentar esta habilidad porque ésta depende de la perdón esta pasiva depende de la habilidad nuevamente entre más pacto tenga arlequino más daño va a ser vale como vamos a obtener pacto vieron primero que nada tenemos que activar la habilidad que va a ser lo primerito para poder derrotar arlequino activamos su habilidad que va a ser la habilidad que va a invocar una luna fue una luna en la cual va a infligir daño pero varios enemigos y va a remeter contra uno hacia adelante ya básicamente va a ser como básicamente va a ser como lo que hace chiori vale es decir imaginemos que tengo mis rayes no entonces qué voy a hacer activo mi habilidad y me voy para adelante no como el menso fun o se tira chiori como se tira que king hacia adelante una vez que haga eso voy a rotar durante seis segundos para que para darle tiempo a que se logre activar esta parte de aquí vale vale esta parte de aquí que se llama sólo el sufrimiento sirve para pago que quiere decir esto que nos va a activar unas marcas las cuales al volver a activar la habilidad pues nos va a dar hasta un 70 por ciento de pacto de vida máxima ella o sea un 70 por ciento de su vida ya para poder activar lo necesitamos seis segundos la primera vez que tengo la habilidad pues nos va a poner de grado 1 posterior nos va a poner de grado 2 cada tres segundos y posterior grado 3 que es la de 70 por ciento de vida como podemos ver aquí la cual nos va a dar el máximo punto qué pasa con esto bien cuando yo activo la habilidad de ella vale cualquier pacto que ella tenga en ese momento activado vale llámense por arma llámense por habilidad lo que sea pues ella cuando active su habilidad lo que va a pasar es que automáticamente se van a quitar las el pacto vale no más recuerdo o con el carga bien cuando hayamos perdón hay un errorcito mío de lo encargado aclaro cuando yo active de nuevo la habilidad imagínense volvemos otra vez no al proceso pegamos aquí activo la habilidad me voy hago mi rotación activo un veneno activo lo que sea que tenga el secundario tratada pero tres segundos ya obviamente los enemigos van a quedar marcados con qué marcas me estarán preguntando bueno por aquí tengo la imagen vale estos son los tres niveles de las marcas la marca normal la número uno cuando ya pongas el active la habilidad la segunda marca un poquito más roja y la tercera pues obviamente va a ser de un color rojo mucho más grande con lo cual cuando pasen esos tres niveles pues vamos a tener como ya dije la posibilidad de activar pues hasta el 70 por ciento del pacto de y obviamente cuando eso suceda y ya digamos hayamos hecho nuestra rotación de manera normal pues cuando volvamos con ella y activemos en este caso la habilidad pues nos va a quitar qué cosa en los pactos de sangre que ya teníamos al inicio o que tengamos en ese momento de cualquier fuente y nos va a curar esto que quiere decir que posteriormente nosotros recuerden que había unas marcas esas marcas que van a tener los enemigos pues vamos a aplicar nosotros un cargado es básicamente mantener presionar el botón y obviamente ya una vez activado ese cargado el personaje nos va a aplicar nuevamente las marcas que habíamos perdido pero ahora ya no va a ser en este caso de 70 vale de 70 que era lo que teníamos aquí cuando obviamente absorben los decretos pues va a ser en este caso en la parte de arriba de 80 vale va a ser 20 de su vida máxima sobre enemigos cercano y por cada uno obtiene es decir cuando tengamos en este caso cuatro enemigos pues vamos a tener hasta un pacto máximo de 80 20 por ciento de pacto cada enemigo con lo cual siempre vamos a tener ese pacto además y ya para terminar una vez que hayamos hecho eso vale que volvamos a la segunda activación de la habilidad pues podremos activar el ultimate con lo cual podríamos obtener aparte de ese 80 por ciento a través del ultimate un 15 por ciento más de pacto es decir que tendríamos un 95 casi el por ciento de pacto con lo cual pues prácticamente tendríamos a full daño a nuestra compañera y posteriormente que siguen el gameplay de ella lo que va a seguir es que ella va a empezar a meter ataques normales papá papá y cada vez que me está ataques normales cada cierto tiempo debe activar la habilidad de la pasiva de la habilidad normal o ataque normal es decir recordemos en este caso yo le digo pasiva del ataque normal que sería este de aquí vale el ataque normal para tener el siguiente efecto el cual básicamente te va a drenar de ese supongamos 95 que yo tendría de pacto me va a drenar un 5 puntos o del valor de ese pacto que quiere decir cada 0.0 segundos o sea cada vez que yo esté golpeando prácticamente haga uno dos tres cuatro hasta seis porque es los seis golpes que puede hacer seguido darle quino pues me va a quitar aproximadamente un 30 por ciento de ese pacto que quiere decir esto que si bien lo voy a perder pues voy a perder daño y no vale porque ese pacto que te va a quitar lo va a multiplicar por un porcentaje de ataque con lo cual va a terminar metiendo mucho daño con los ataques básicos ese jarlequino básicamente chicos no hay nada más que buscarle así funciona el personaje si quieren que yo explique rápidamente visual si no quiero más bien si mi moderador espero mi amigo que esto al ponga aquí directamente el vídeo la forma cortita de cómo funciona el equino es activo habilidad y meterse en tanto rollo hablado cambio por ejemplo a chiquiú cambio por ejemplo y elan pongo a song lee y en total ya deberían haber pasado aproximadamente unos 6 segundos entre poner habilidades y ultimate regreso al equino activo la habilidad me recupera vida activo un cargado y ya tengo otra vez el pacto y empiezo papá papá bueno activo la última y que no la tengo aquí con raiden y empiezo con los ataques papá 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 y se activó y ya así funciona arlequino así de fácil pero haya servido esta información perdón si inventas de 10 minutos y si fue un poquito enredado usted pregúnteme ya sabe como siempre en la cajita los comentarios y obviamente tengo asegurada al equino por lo cual se las voy a traer aquí en vivo en mi canal y obviamente os voy a mostrar cómo se arma esto lo vamos a hablar mañana y también cómo podemos usarla pero ya con el personaje para sacarle el mayor no soy bien me despido aquí con mi amiga raiden un fuerte besito un abracito y espero que este les haya servido para que no se coman el coco no se coman el coco con los números sólo funciona como ya dije olvídense nada más total todo viene por la añadidura mientras usted sepa cómo funciona es decir cómo usar el personaje qué habilidad de usar en qué momento y sacar el mayor provecho de él yo soy vir me despido ahora sí bye bye